espacio legislativo donde me desarrollo y estamos tratando de impulsar todo ese trabajo que han hecho con mucho esfuerzo hombres y mujeres innovadoras en esta área de desarrollo y de gran oportunidad para México. Quiero agradecer mucho al doctor Medina Tanco por haberme invitado a participar en este evento y quiero con ustedes reflexionar antes de hablar de lleno del trabajo legislativo que estamos haciendo sobre lo que creo que es el espacio. Creo que esta evolución cósmica de 15 mil millones de años aproximadamente se transformó, transformó la materia en vida y conciencia y que todos nosotros somos polvo de estrellas y que somos exploradores por naturaleza. Un día los seres humanos se pararon frente al océano y se preguntaron qué había del otro lado y alguien invirtió para crear y construir esos barcos en los que se pudo caminar y navegar y encontrar otros continentes. Un día alguien miró el cielo y vio a las aves volar y decidió que podía conquistar el espacio terrestre y hubo quien invirtió para desarrollar lo que hoy es una tecnología común, los aviones. Pero también un día alguien miró las estrellas y ahí es donde los exploradores hoy se preparan para que la especie humana se lance a la exploración más grande de la humanidad. Esos progresistas están aquí porque son hombres y mujeres que invierten su capital para poder construir las naves que habrán de llevar a los seres humanos hasta el infinito de nuestro espacio profundo. Por eso con esa pequeña reflexión quiero agradecerle a quienes han hecho posible que nos encontremos el día de hoy, que son hombres y mujeres que invierten su dinero en esta actividad que tiene una gran posibilidad si hacemos lo correcto todos. Es un honor para mí estar aquí y compartir con ustedes en este destacado foro internacional el tema marco legal de la actividad ultraterrestre, retos y avances desde el poder legislativo mexicano. Estamos hoy donde exploramos cómo construir el México del futuro a través de una prosperidad tecnológica e inclusiva. Durante los últimos años los avances en ciencia y tecnología han abierto nuevas fronteras y el espacio ultraterrestre se erige como una gran área de gran potencial. México no debe ni puede quedarse rezagado en esta carrera por la innovación y la exploración espacial. Desde el Senado mexicano reconocemos la necesidad de contar con un marco normativo robusto que no sólo regule las actividades espaciales sino que también fomenta el crecimiento económico, la innovación tecnológica y la preservación de nuestra soberanía en este sector estratégico. Mi intervención de hoy se centrará en los retos que enfrenta nuestro marco legal actual y los avances significativos logrados en el poder legislativo, especialmente en relación con la reforma constitucional que busca incorporar las actividades espaciales como estratégicas para el Estado mexicano. El espacio ultraterrestre representa mucho más que una frontera lejana, ofrece una oportunidad invaluable de fortalecer las capacidades productivas y tecnológicas de México. La integración de nuestro país en las cadenas globales de valor en sectores como la de telecomunicaciones, la geolocalización, la minería espacial y los servicios satelitales abre un enorme horizonte de posibilidades. No obstante, el progreso en este ámbito exige un marco jurídico que garantice un desarrollo ordenado y sostenible de las actividades espaciales. Desde los primeros pasos de la humanidad hasta la exploración del espacio ha sido evidente que este nuevo ámbito de la actividad humana requiere un enfoque regulatorio sólido y global. En 1958, la Asamblea General de las Naciones Unidas en su histórica sesión plenaria estableció una comisión especial sobre la utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos, con el objetivo de coordinar esfuerzos internacionales en materia de investigación, intercambio de información y soluciones a los problemas jurídicos que esta nueva frontera podía generar. México fue uno de esos 19 países fundadores de esta comisión. Desde entonces hemos sido testigos y partícipes del desarrollo del derecho internacional sobre el espacio ultraterrestre. Sin embargo, a pesar de nuestra participación temprana en estos esfuerzos globales, el desarrollo de nuestra región interna ha quedado rezagado, mientras que otros países han avanzado significativamente en la creación de marcos legales nacionales para regular las actividades espaciales. México aún no ha consolidado una legislación comprensiva que nos permita aprovechar al máximo las oportunidades de esta nueva frontera. Países como Estados Unidos, Alemania, Japón y Francia han sido líderes en este ámbito, estableciendo leyes claras y detalladas que regulan la exploración y utilización del espacio. Estos países cuentan con regulaciones que abordan desde la creación de agencias espaciales nacionales, la utilización de satélites, hasta el control y la supervisión de objetos lanzados al espacio. Incluso países con menor desarrollo espacial como Argentina y Filipinas han sido capaces de promulgar leyes más completas que las nuestras, permitiéndoles integrarse de manera más eficiente en la cooperación internacional y en el desarrollo de sus propias capacidades tecnológicas. En Estados Unidos, por ejemplo, la Ley de Competitividad Espacial Comercial establece un marco que no sólo regula los lanzamientos espaciales, sino que también otorga derechos sobre los recursos obtenidos en el espacio, permitiendo una mayor participación de la iniciativa privada bajo la supervisión del Estado. Alemania ha establecido un sólido sistema de supervisión para las actividades espaciales que abarca tanto la seguridad como la responsabilidad en caso de daños causados por objetos espaciales. Japón, por su parte, ha creado una extensa red de leyes y acuerdos que abarcan no sólo la cooperación internacional, sino también la protección de su propiedad intelectual en el ámbito espacial. Este panorama global nos plantea una reflexión crucial. Si no avanzamos en la creación de una legislación acorde a los desafíos del siglo XXI, corremos el riesgo, si no, es que ya es una realidad de quedarnos atrás. La competencia internacional en el espacio no es sólo tecnología, sino también normativa. Aquellos países que primero establezcan marcos legales claros y eficientes serán los que atraigan inversión, desarrollen nuevas tecnologías y, en última instancia, lideren la siguiente etapa de la exploración humana. En este sentido, debemos reconocer que nuestro marco legal actual enfrenta diversos desafíos. El primero de ellos es la falta de una legislación específica para regular las actividades espaciales. Aunque contamos con la Agencia Espacial Mexicana, creada en el año 2010, su función ha sido mayoritariamente de promoción y coordinación, sin la facultad de establecer regulaciones claras y efectivas. Esto genera un vacío normativo que podría comprometer el desarrollo de la industria espacial en México. Otro reto es la fragmentación normativa. Las actividades espaciales tocan múltiples áreas de derecho, desde la protección de datos satelitales y la gestión de residuos espaciales, hasta la exploración de recursos extraterrestres. Esta dispersión de competencias entre diversas leyes y autoridades dificulta una gestión eficaz. Asimismo, a pesar de los avances en el derecho internacional, existen áreas que competen exclusivamente a los estados y que aún no están debidamente reguladas en nuestro país. Entre ellas se destacan la protección del espacio ultraterrestre. No contamos con normativas claras sobre delitos cometidos en el espacio o la protección legal en este entorno. Dos, el impacto ambiental. La legislación vigente no aborda de manera adecuada los posibles efectos de las actividades espaciales, tanto en el medio ambiente terrestre como ultraterrestre. Tres, la seguridad nacional. El espacio ultraterrestre es una pieza clave para la seguridad global, lo que exige un marco regulatorio que prevenga conflictos o amenazas derivadas de su militarización. A pesar de los desafíos, hemos logrado avances significativos en el poder legislativo. El más destacado es el proyecto de reforma constitucional aprobado por la Cámara de Diputados en 2023, que califica las actividades de exploración y explotación espacial como estratégicas para el Estado mexicano. Esta reforma no sólo establece un marco legal para la participación de México en la carrera espacial, sino que también refuerza la relevancia del espacio como prioridad para el desarrollo de nuestra nación. Esta reforma, que actualmente está pendiente de aprobación en el Senado de la República, obligaría al Estado a garantizar el desarrollo de las actividades espaciales en beneficio del país. Este reconocimiento constitucional no sólo regulará las actividades espaciales, sino que también incentivará la inversión privada en el sector, impulsando la creación de empleos especializados y el desarrollo de tecnología nacional. Concretamente, el proyecto de reforma constitucional contempla modificaciones al artículo 28 y al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con tres principales objetivos. En primer lugar, las actividades relacionadas con la exploración del uso ultraterrestre serán consideradas prioritarias para el Estado mexicano, lo que implica un compromiso estatal de recursos y políticas públicas. En segundo lugar, el Estado ejercerá una rectoría directa sobre las actividades espaciales, similar a otros sectores estratégicos como el petróleo y la energía. Esto permitirá una supervisión adecuada y una integración eficaz de los esfuerzos internacionales. Finalmente, se facultará al Congreso de la Unión para que de manera exclusiva legisle en materia espacial, garantizando un marco regulatorio, concentrado y eficiente, centralizado, adaptado a los compromisos internacionales asumidos por México. Asimismo, el proyecto prevé un régimen transitorio que establece que una vez entrada en vigor las reformas al artículo 28 y 73 y publicadas en el Diario Oficial de la Federación, se fijará un plazo de 180 días para que el Congreso apruebe la legislación reglamentaria correspondiente para materializar las modificaciones constitucionales. Así pues, la reforma que el Senado tiene pendiente representa una importante estrategia para asegurar que México no se quede atrás en esta nueva carrera espacial. Incluir las actividades en el espacio ultraterrestre como áreas estratégicas del Estado mexicano permitirá que éste ejerza el control sobre estas funciones y garantice que cualquier actividad se realice en beneficio del país y del bienestar de su población, como lo establecen los principios fundamentales del derecho espacial internacional. No olvidemos que diversos países ya cuentan con leyes avanzadas en la materia que les permite regular de manera integral las actividades espaciales y garantizar que los beneficios de esas actividades lleguen a todos sus ciudadanos. Estos países han comprendido que la exploración espacial es mucho más que una carrera tecnológica, es una oportunidad para promover la cooperación internacional, el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, incluido el espacio ultraterrestre como parte de un ecosistema universal. En este sentido, la propuesta que hoy tienen en sus manos el Poder Legislativo Federal no sólo pretende alinear a México con las mejores políticas internacionales, sino garantizar que nuestras actividades en el espacio ultraterrestre se realicen en un marco de legalidad, seguridad y equidad. La exploración espacial no puede ni debe ser un terreno de abuso o de explotación desregulada. Al contrario, debe ser un espacio de cooperación global en beneficio de toda la humanidad. En suma, esta reforma es indispensable para que a México asuma un papel relevante en el escenario espacial global. Al aprobar esta modificación constitucional, que seguramente será en los próximos meses, estaremos sentando las bases para que el país se convierta en un actor clave en el desarrollo de actividades espaciales, fomentando la innovación tecnológica, garantizando la seguridad de nuestras operaciones en el espacio y promoviendo los principios de paz, cooperación y desarrollo sostenible. Para concluir mi participación, sólo quiero reafirmar frente a ustedes, hombres y mujeres que están impulsando desde la empresa privada estas actividades, el compromiso que ha hecho nuestra presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, al ser por primera vez. Esta mujer política que al asumir esta responsabilidad frente al país ha hecho 100 compromisos. Dentro de estos 100 compromisos ha manifestado la convicción con la que su gobierno habrá de detonar, impulsar y cooperar en el desarrollo de las actividades que detonen ciencia y tecnología espacial. Recuperar nuestra soberanía en telecomunicaciones al adquirir nuevamente satélites, que sean controlados por el Estado y nacionales. Estamos seguros que lo mejor en este importantísimo momento de desarrollo de tecnología que mira hacia las estrellas, estará México como uno de los países que será en América Latina pionero en una actividad como nunca lo hemos visto en el desarrollo de estas actividades. No sólo es un tema de ciencia o tecnología, lo considera la doctora Claudia Sheinbaum también como un tema de soberanía y desarrollo económico. El espacio representa una oportunidad única para que México diversifique su economía, desarrolle sus capacidades tecnológicas y confío que pronto el Senado de la República le dará a México esta legislación que tanto necesita para detonar el potencial que tenemos en nuestros jóvenes, en nuestras universidades y en nuestros empresarios. Muchas gracias.